En ti el huérfano alcanzará misericordia. Oseas 14.3 Esta es una de las razones para que abandonemos toda otra confianza y confiemos únicamente en el Señor. Cuando un niño se ve privado de su natural protector, interviene Dios y se constituye en guardián suyo. Y cuando el hombre ha perdido todo aquello que le servía de apoyo en este mundo, puede echarse en los brazos del Dios vivo y hallar en él todo cuanto necesita. Los huérfanos encuentran el amor paternal de Dios que los toma bajo su cuidado. El autor de esta meditación sabe por experiencia lo que significa depender del brazo desnudo de Dios y puede dar testimonio de que ninguna otra confianza está tan plenamente confirmada por los hechos ni tiene tanta seguridad de ser recompensada en sus resultados como aquella que se cifra en el Dios invisible y siempre vivo. Hijos hay que aunque teniendo padres no se hallan en mejor situación. Los huérfanos que tienen a Dios por padres son ricos. Mejor y más excelente cosa es tener a Dios y carecer de amigos que contar con todos los protectores del mundo y no tener a Dios. Penoso es verse desamparado de nuestros semejantes. Más entre tanto que Dios está con nosotros como un manantial de misericordia, no somos huérfanos, hijos huérfanos, apropiaos hoy de estas palabras y que todos aquellos que se ven privados de apoyo hagan lo mismo. Señor, halle yo misericordia cerca de ti. Cuanto más necesitado y desamparado esté, con mayor confianza llamaré a las puertas de tu amante corazón. Con mayor confianza llamaré a las puertas de tu amante corazón. Con mayor confianza llamaré a las puertas de tu amante.